Espero que guardes de mi algún recuerdo Yo por mi parte prefiero renunciar Te vas porque quiero que escapes de este infierno No puedo pactar con sangre nuestro final Yo no puedo seguir con este juego No quiero morir de nuevo mil veces Después de los dos Ya nada queda Después de morir por ti Ya nada queda Ya nada nos queda Prefiero morir de amor Que adivines y siquiera morir de amor Que seguir agonizando entre tus brazos No digas palabras que seas lleno de viento No quieras jugar al fantasma que nunca se va Quiero que salga de nuevo el sol de invierno Tal vez debería dormir sin despertar Yo no puedo seguir con este juego No quiero morir de nuevo mil veces Después de los dos Después de los dos Ya nada queda Ya nada queda Ya nada queda Ya nada nos queda Prefiero morir de amor Que adivines y siquiera morir de amor Y seguir agonizando entre tus brazos Después de los dos No habrá No habrá Ya nada queda No habrá Solo una lágrima Después de morir por ti Y resucitar Ya nada queda Ya nada nos queda Prefiero morir de amor Que adivines y siquiera 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 morir de amor Que vivir así, quisiera morir mi amor Que seguir armonizando entre tus brazos